Entre las cifras de este informe que llaman la atención está el aumento desmedido de carros y motos en Bogotá, que en los últimos años aumentaron en carros más de un millón de unidades y en motos más de 400 mil. Aumenta el 36% el parque automotor en los últimos cinco años y especialmente llama la atención el crecimiento de las motos, que tuvo un aumento el 104% en la ciudad. Es muy mal para la contaminación, para el ambiente, para el ruido, para el trancón, para todo. En los temas de seguridad y convivencia aumentó el número de personas que fueron víctimas de algún delito en un 24%. Presentó alrededor de 27.700 casos, es decir, 2.510 casos más que con relación al año anterior. Conozco muchas personas que han sido víctimas en la calle, en los buses, en el Transmilenio, en todas partes. ¿En cuál es el lugar que usted se siente más inseguro? En la calle, en el bus, más que todo en el transporte público. En el tema de salud pública se hizo un llamado a atención a la disminución en la vacunación. Las tasas de vacunación han venido bajando nuevamente en la ciudad, está alrededor del 95%. El déficit de vivienda también ha revelado otro tipo de problemática y son las invasiones. Hay un aumento en las ocupaciones ilegales en la ciudad, especialmente concentrándose en Ciudad Bolívar. Estas son las localidades con mayor violencia intrafamiliar. Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. También se lanzó una alerta frente al aumento en los accidentes de tránsito. Especialmente son los peatones las principales víctimas de accidentalidad vial en la ciudad.